Sí, creo que una parte muy importante es una manifestación de solidaridad conjunta de todos los alcaldes y alcaldesas de la gobernación, con el alcalde Luis Hernando Graciano y todo su equipo con la institucionalidad en Buriticá y adicionalmente el mensaje unificado de todos también llamando a la ciudadanía a no acudir a las vías de hecho. Las vías de hecho nos complican todo, nos complica el mismo actuar de las instituciones porque es más difícil actuar frente a las vías de hecho, porque si actuamos rápidamente como quisiéramos hacerlo prácticamente las estamos legitimando, pero adicionalmente las vías de hecho nos complican toda la situación en términos humanitarios, hay gente, adultos mayores, niños, enfermos que se ven afectados por los taponamientos que se están haciendo en las vías. No sólo en el caso de Buriticá, sino en el caso también del norte de Urabá, allí las afectadas en los dos puntos son las comunidades cercanas, pero también la comunicación entre Urabá, Occidente y Medellín y Medellín y Occidente y Urabá, pero también de Córdoba con Urabá y la comunicación entre los municipios, desabastecimiento, afectación de la economía, del comercio, de los empleos. Entonces, un rechazo y un llamado a no utilizar las vías de hecho. Sí, a mí me parece supremamente doloroso. Yo entiendo la angustia de la ciudadanía, entiendo la queja de los ciudadanos allí. Imagínese, si no la voy a entender, como gobernador de Antioquia, en nuestro gobierno se pavimentaron esa vía.